hola qué tal cómo se encuentran cómo están cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de convocatorias méxico vamos a compartir de esta gran noticia sobre el pago doble de 9 mil 600 pesos ya que llegará en estas fechas quiero hablar y ser muy específico y claro con esto que quiero compartir te tal como te lo voy brindando día con día de siendo muy específico y muy concreto y preciso con lo que te comparto vamos a hablar sobre el programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores quiero hablarles sobre este próximo pago doble a todos ustedes adultos mayores presten mucha atención para que ustedes puedan llevarse una excelente información de esta excelente noticia del programa del bienestar a todos ustedes amigos de 65 y más la pensión bienestar 2023 está destinada para los adultos mayores con 65 años o más y tendrá una emisión doble de 9 mil 600 pesos vamos a informarnos en qué mes podrían contar con este pago doble para que pues no se vayan a confundir y pues de esta manera ustedes estén muy bien informados en el próximo año del 2023 los adultos mayores beneficiarios de la pensión bienestar 2023 podrán ver un aumento considerable en la entrega de este apoyo económico puesto que de 3 mil 850 pesos bimestrales ahora estarán recibiendo 4 mil 800 pesos bimestrales y lo más importante y más beneficioso de esto es que en el primer pago del siguiente año van a recibir esta cantidad de 4 mil 800 pesos así es me agradaría saber de qué parte de la república mexicana me escuchas al igual que también te invito a que te suscribas a este canal día con día te brindamos información distinta y muy importante bueno y lo que va del año del 2023 la entrega del apoyo económico correspondiente es en cinco etapas de pagos y una de ellas será por un monto total de 9 mil 600 pesos el primer pago del bimestre del año 2023 correspondiente a los meses de enero y febrero estará siendo dispersado en los primeros días del mes de enero por la cantidad de 4 mil 800 pesos no podría especificarles o especular una fecha porque pues generaría mal los entendidos y pues de eso no se trata aquí lo importante es que oficialmente tendrán su aumento de su primer pago de 4 mil 800 pesos si ahora bien el pago doble se llevará a cabo en el mes de marzo y los bimestres que les estarán adelantando o pagando en pago doble son los meses de mayo junio esto quiere decir que será pago doble de 9 mil 600 pesos y esto se debe que en algunos estados de la república mexicana estarán en vedas electorales en el 2023 por esta razón se realizará el pago doble tal como sucedió en el año 2022 esperemos que en esta ocasión se realice de la misma manera de haber algún cambio aquí en convocatorios méxico te lo estaríamos informando entonces aquí tenemos claro este calendario que marzo abril y mayo junio se estaría pagando junto juntos los dos bimestres que sería en el mes de marzo por la cantidad de 9 mil 600 pesos a ustedes adultos mayores de acuerdo así que esperemos que así sea de que va a haber verdad electoral si lo va a haber y pues esperemos que este pago doble pues sea tal como se realizó en este año 2022 de lo contrario te comento nuevamente que aquí en convocatorias méxico te lo estaría notificando así que si ustedes ven alguna publicación sobre el pago doble y esto pues aquí se les está confirmando se les está aclarando esta duda para que no se vayan a confundir y no vayan a pensar que luego luego en el primer pago recibirán su pago doble no aquí estamos siendo muy precisos con esto que quiero compartirles así que gracias por su atención cuídense mucho y bendiciones adiós